Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Comenzamos con el reto de layout de este año, ya sabéis que sale un layout al mes y que vamos a ir haciendo diferentes sketches o bocetos que os voy a ir sacando. Este año ha cambiado un poco y es que no os voy a dejar los sketches por el grupo porque creo o tengo la ligera sensación de que la gente mira el sketch y no mira mis vídeos, entonces si hay algo que por ejemplo se modifica en algún momento pues no sabe y luego hace preguntas que ya están explicadas en el vídeo, así que van a salir solamente los sketches por aquí por el canal que os saldrá pues en un ladito de la pantalla cómo va a tener que ir el sketch organizado. Bien, una vez que lo tenemos lo vamos a hacer de la siguiente manera, yo voy a utilizar mi colección Dulce Magia que se la di a los miembros del canal, si quieres utilizar mi misma colección la vas a tener disponible en mi tiendita de Ko-Fi y si todavía no la he subido por algún casual pues lo que tienes que hacer es contactarme por privado y de esta manera Tela Paz, pues eso, por privado lo hablamos, ¿vale? Lleva todos estos papelitos y tiene una cosa y es que faltan, no tiene suficientes básicos y a mí lo que me gusta es utilizar básicos, ¿por qué voy a utilizar esta colección? porque así en uno de los lados de mi álbum anual que voy a hacer con los layout voy a utilizar el que lleva la ilustración que yo preparo y en el otro voy a utilizar los básicos y de esta manera creo que me va a quedar muy 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 bonito el álbum y que al final de año no vamos a tener que comernos mucho la cabeza con las páginas contrarias al álbum porque ya las vamos a tener listas y preparadas. pero faltarían básicos y estos básicos se los daré también ampliaré como si dijéramos la colección de básicos para esta misma colección con los mismos tonos y la pondré además aparte es decir aquí tendrías la colección con estos básicos que te estoy enseñando y a partir del mes de junio así que ya no nos quedarían muchos básicos y tal pues intentaré ampliar esta colección y si no pues repetiré básicos que he utilizado en esta. para el mes de enero voy a utilizar la de color azul porque quiero hacer un layout muy chulo ya sabéis que vamos a utilizar cartulinas a 20 x 21 en mi caso que podéis hacerlo de tamaño superior pero que no es necesario entonces como yo voy a utilizar mis cartulinas a 20 x 21 aunque ahora en el vídeo os voy a recortar solamente una pues habría que cortar del largo de 1 a 4 a 20 y el lado del 21 se nos quedaría tal cual porque es lo que mide el ancho de 1 a 4 y ya sabéis que luego por el lado del 21 lo que yo suelo hacer es hacer la encuadernación vale si esto mide 20 x 21 vamos a dejar un centímetro para la encuadernación nuestra hoja de papel nuestra hoja en verdad donde vamos a trabajar nos va a medir 20 x 20 así que lo que vamos a hacer va a ser cortar nuestro papel decorado en este caso el de azul de puntitos lo vamos a cortar a 19 x 19 para poder trabajar sobre él y este va a ser el color el papel o la decoración que va a llevar la base de nuestro layout 19 x 19 así dejaremos un marquito a la zona de nuestra base por cierto para los que me preguntan sobre es que puedo cambiar el sentimiento de sitio es que puedo solo os digo una cosa los layout tienen como una cosa no escrita vale que es como una especie de sketch no escrito si vosotros buscáis layout por allí seguramente os daréis cuenta de que todas las imágenes van dirigidas hace todo lo que va a la composición hace que tu mirada vaya dirigida a la hoja del sketch donde estás poniendo la foto vale entonces están hechas de esta manera por un motivo voy a pegar esto a la base para ir a trabajar sobre mi base me va a sobrar un ladito en el centro voy en el centro en un lateral me va a sobrar un ladito en un lateral que es donde va a llevar la encuadernación yo ya sabéis que pongo encuadernación de guairo si vais a hacer otro tipo de encuadernación pues tenerla en cuenta como no sé yo creo que voy a poner la de guairo voy a dejarlo así pero de todas maneras si no si hago otro tipo de encuadernación como por ejemplo a lo mejor de espina en espina en espiral en espiral no de espina en acordeón que también podría valer este tipo de encuadernación pues estaría muy bueno vale ya lo tenemos listo a 19 x 19 y ahora vamos a coger de nuevo una cartulina blanca esta cartulina blanca ahora la tenemos que cortar un centímetro más pequeña es decir a 18 x 18 18 x 18 y ahora en esta cartulina vamos a tener que marcar cuadraditos voy a coger mi regla y os voy a decir como vamos a medir bien vamos a medir un centímetro por cada lado eso de primeras y vamos a marcar un cuadrado como lo vamos a tener que hacer por los cuatro lados pues vais a os va a salir un cuadrado pensar que lo estáis solo lo estáis haciendo por la parte de atrás de nuestra cartulina si vais a utilizar un papel decorado pues ponerlo por la parte de atrás de un papel decorado por la parte de atrás del papel decorado es decir por la zona en que no se va a ver porque si no una vez que lo peguemos se nos pueden ver todas las marcas de las líneas bien vamos a marcar a 7 y medio y a 8 y medio y en la parte de arriba también a 7 y medio y a 8 y medio una vez que lo tenemos listo unificamos le damos la vuelta a nuestra hojita y volvemos a hacer lo mismo pensar que tenéis que poner la regla desde la línea del cuadrado que habéis marcado no desde el borde vale a 7 y medio y a 8 y medio y en el otro lado exactamente igual desde la línea que habéis marcado a 7 y medio y a 8 y medio y unificamos hacia arriba se nos quedarán 4 cuadrados con una cruz en el centro vamos a coger nuestra tabla de corte y un cúter y vamos a recortar 2 de los cuadrados en este caso va a ser este de aquí y este de aquí esta regla que me la dio Mercedes Carrión y que me encanta y vamos a quitar el cuadrado de abajo por cierto no cortéis por el medio intentar que el cuadrado vaya exacto porque si no lo hacéis exacto vais a necesitar luego 2 cuadrados recortar 2 cuadrados de esta medida y estos sin embargo los vamos a utilizar para hacer una parte de la estructura vale ahora este lo vamos a poner este le vamos a poner aquí y este le vamos a poner aquí y entre medias vamos a ponerle foame un poquito de foame para que coja un poquitito de volumen podéis también usar foame adhesivo del que venden directamente para scrap antes de continuar para continuar vamos a coger un bolígrafo negro en mi caso va a ser un estabilo que ya sabéis que me encantan y vamos a ir marcando un falso cosido alrededor de toda esta línea de todo este cuadradito y también del otro sabéis como se hace el falso cosido poniendo puntito y raya al que le guste coser en máquina pues puede utilizar el cosido real en su máquina de coser solamente en este cuadradito lo tendrá que coser antes de pegarlo aquí cogemos nuestra hoja base y vamos a pegarlo aquí teniendo en cuenta que aquí por esta zonita de aquí solo vamos a pegar aquí y aquí y por esta zonita de aquí solo vamos a pegar aquí y aquí esta parte no para poder integrar luego la foto debajo si ya tenéis foto pues directamente pegarla ya vale vamos a decorar esto de aquí podéis poner la palabra enero si queréis o buscar pues unas palabritas en madera aquí voy a poner estas que me regalaron voy a utilizar estas que me regalaron y por ejemplo la de un día mágico puede ir aquí pegada pero antes de pegarla voy a mirar a ver si encuentro ponerle ramitas y decorados vamos a ver ¡Gracias! Bueno, pues luego aquí irá la foto y aquí irá la foto y listo. Y este espacio se quedará en blanco para que luego podáis poner una fecha, lo que vosotros queréis. Pero por aquí vamos a meter la foto y por aquí también vamos a meter la fotito. Y con esto tendríamos nuestro proyectito terminado, nuestro layout de hoy. Me vais a preguntar qué hago si no tengo esas ramas, qué hago si no tengo esas flores. Pues simplemente flores por aquí y flores por aquí. De las que tengáis troquelados, daicas, lo que tengáis. Flores por aquí y flores por aquí. Y nada, con esto terminamos nuestro proyectito. Y nos vemos el próximo mes. Espero que os haya gustado este layout. ¡Chao! Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram, donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación, bueno, o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí, así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal. Y nada, un besazo y hasta pronto.